¡Suscríbete al canal! La suma de todos los números pares que haya desde 1 hasta el número Y además vamos a decirle que cuántos números pares hay Genial, entonces ¿Cuáles van a ser nuestros datos de entrada? Pues simplemente el número que el usuario va a tener que digitar Bien, el número que el usuario va a tener que digitar Y en salida ¿Cuál va a ser? Pues va a ser la suma de todos los números pares desde 1 hasta el número Y un conteo, ¿verdad? Vamos a contabilizar cuántos números pares hay Genial, entonces vamos a comenzar declarando nuestras variables Vamos a declarar la variable número como simplemente n Vamos a inicializarla en 0 La variable suma vamos a inicializarla en 0 Y la variable conteo vamos a inicializarla en 0 Genial, ahora sí vamos a pedirle al usuario que nos digite un número Un número cualquiera, el número que el usuario decida Vamos a decirle que nos digite un número Bien, y vamos a guardarlo dentro de n Genial, ahora sí vamos a utilizar un ciclo y vamos a hacer con el ciclo para Bien, y vamos a decirle que mientras que i sea igual a 1 Hasta que i llegue a ser n Que aumente de 1 en 1 Genial, entonces aquí adentro ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos sumar sólo los números pares Entonces tenemos que tener un condicional para saber si el número es par o no Bien, vamos a utilizar un condicional adentro del bucle Y vamos a decirle que si i mob2 es igual a 0 Es decir, si el número es par Entonces va a venir por acá Y en esta parte va a aumentar la suma Bien, y va a ser suma más i Y pues adentro del condicional i ya va a ser un número par Bien, y además vamos a aumentar el conteo Y vamos a, bueno, he puesto simplemente cont Y el conteo va a ser igual a cont más 1 Bien, que vaya aumentando de 1 en 1 el conteo Y que vaya haciendo una suma progresiva Bien, esto se va a dar siempre y cuando el número sea par Perfecto, entonces estamos pidiéndole un número al usuario Estamos haciendo un bucle que repita n veces el número que el usuario decida Y estamos haciendo un condicional para darnos cuenta si el número es par o no Si lo es, entonces estamos sumando el número con los demás Y estamos haciendo un conteo para decirle que hay un número más en nuestra lista Genial, entonces fuera de esto Fuera de todo lo que es el bucle Afuera vamos a hacer un pequeño texto en pantalla Y le vamos a decir cuál es la suma La suma es Coma suma Y además vamos a indicarle Cuántos números hay Y hay A ver, vamos a ponerle aquí el conteo Números pares Bien, excelente Ahora sí vamos a ejecutar Bien, dígito un número Supongamos Voy a poner el número 10 Entonces yo quiero saber cuántos números pares hay de 1 hasta 10 Y además necesito saber cuál es la suma Perfecto, me dice que la suma de números pares de 1 hasta 10 es 30 Y hay 5 números pares Genial, entonces el programa funciona de manera correcta Ahora vamos a hacer otra prueba Vamos a ponerle a ver 25 Y me dice que la suma es 156 Y hay 12 números pares Genial Entonces nos hemos dado cuenta que el programa funciona de manera correcta Y está haciendo su cometido Está haciendo lo que para nosotros lo hemos creado Genial Entonces recuerda que te hace falta resolver un problema más Antes de finalizar el video Recuerda además que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Y nos vemos en el próximo video del curso Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!